Para el presidente de la alternativa se trata de una medida desafortunada en primer lugar porque asegura que la fianza puesta resulta ridícula y en segundo lugar porque este tipo de medidas entiende, crea frustración entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sobre todo crea alarma social entre los ciudadanos del campo de Gibraltar. En el momento tan complicado que estamos viviendo en el campo de Gibraltar, en la lucha contra el narcotráfico, creo que este tipo de decisiones lógicamente no hacen mucho por la lucha contra el narcotráfico y además le da ala al narcotráfico. Nosotros, como todos sabéis, somos muy respetuosos con todas las decisiones judiciales a lo largo de la historia. En este caso, lógicamente, no podemos compartir esta decisión judicial porque entendemos que ha sido desafortunada. No obstante, Mena espera que se admita el recurso que la Fiscalía tiene previsto presentar en el día de hoy en cuanto le sea entregado el autojudicial y se conozcan las medidas cautelares, se eleve a la audiencia provincial y esta rebata la decisión tomada por el titular del juzgado número 2 de la línea. Mena ha recordado que desde el colectivo antidrogas siempre han sido respetuosos con las decisiones judiciales, pero que en esta ocasión, ha dicho, no la comparten y ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a la ciudadanía en general. Yo lo que quiero es transmitir un mensaje, primero, de solidaridad con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que sigan haciendo su trabajo tal como lo están haciendo, con ese compromiso y con esa lucha incansable, ellos tienen que hacer su trabajo y cada cual asuma la responsabilidad de sus decisiones. Y luego a la ciudadanía del campo de Gibraltar, que lógicamente esta batalla la vamos a ganar.